de la ciudad de TN23. Las situaciones se han dado ya en este martes y por supuesto en esta época de verano que no ha sido bien marcada ya que en el sector de la ruta al Atlántico hay mediaciones del kilómetro 4 y también del área de la Cuchilla se ha dejado sentir cierta llovizna en la localidad lo cual mientras nos ubicamos en una de nuestras videocámaras para poder apreciar el panorama porque en otros lugares pues sí se ha dejado sentir bastante el calor. Nos vamos esta vez hacia el sector del Obelisco en donde ya en esta hora de la tarde pues la acumulación vehicular se mantiene latente en este horario pues en dirección hacia la ruta buscando el sector de la zona 3 o bien del área de la avenida Incapié ya que algunas personas pues retornan hacia sus hogares o cambian de actividades por lo cual en estos momentos pues cierta acumulación vehicular tanto a la incorporación del sector de la zona 13 como las personas que se desplazan sobre todo el Boulevard Liberación. Aquí visualizamos como la cámara da vueltas sobre su eje y nos muestra la perspectiva de las personas que se desplazan hacia el sector de carretera al Salvador aquí como rutas alternas puede incorporarse directamente sobre todo el Boulevard Los Plóceres o bien buscar el área de la 20 calle o desplazarse hacia el final de la avenida Reforma y puede así incorporarse hacia el columpio de Vista Hermosa buscando otro sector esto para darle paso a las personas que se desplazan hacia el oriente del país. Es de mencionar pues como les indicaba con respecto a la llovina que se ha dejado sentir en la ruta al Atlántico a inmediaciones del crucero de Bugambilia esto buscando el sector de la Cuchilla de la zona 6 el conductor de un vehículo particular una persona de sexo femenino de aproximadamente 47 años con un niño a bordo de 11 años de edad pierde el control y se fue a empotear a un poste del tendido eléctrico de la localidad por lo cual por largos minutos estuvo detenido el tránsito en ambos sentidos ya que se tuvo el apoyo tanto de bomberos municipales para poder trasladar a estas dos personas a un centro hospitalario y también ya se coordinó por supuesto con representantes de la empresa eléctrica para que puedan retirar dicho poste de la localidad que está interfiriendo el paso de cientos de personas que se desplazan por ese sector aquí seguimos visualizando que la avenida reforma pues en estos momentos no nos muestra mayores complicaciones esto es en horario matutino. Es de mencionar pues que en estos días se puede ver un poco más de concurrencia en cuanto al sentido vehicular debido que algunas personas pues están extendiendo sus horarios esto para poder dejar trabajo adelantado ya que algunas actividades pues dejarán de darse a partir del día viernes que es con la huelga de dolores o bien a partir del día lunes en el que los estudiantes pues ya terminan sus labores para dar inicio hasta el próximo lunes recuerde que dudas comentarios o sugerencias puede comunicarse a través del 1551 o también visitar la página de muniguate.com y es que en esta época de Borán es muy importante recalcar que por favor no si va a bordo de su vehículo que no tire los cigarros encendidos ya que esto puede provocar también los incendios forestales que son los que se han estado trabajando desde ayer en el sector del área del periférico aquí hay dos incendios forestales que se están trabajando por parte de bomberos municipales y también de bomberos voluntarios que se encuentran trabajando para poderlos sofocar y no se extienda así hacia las viviendas que están más cercanas esta vez a la altura del periférico dos torres en dirección hacia el norte justo atrás de una gasolinera ahí se encuentran trabajando las pipas de agua esto para poder sofocar dicho incendio forestal y el otro hay mediaciones de la colonia cuatro al tiempo con a la altura de la colonia niño dormido esto en el sector de la zona 7 que se encuentran trabajando en la localidad por lo cual si ve estas unidades de emergencia por favor cédales el paso aquí podemos ver en estos momentos otra de nuestras videocámaras para que usted pueda atrasarse alguna ruta alterna si fuese el caso que hubiese demasiado congestionamiento en esta tarde de martes ya que el congestionamiento pues es bastante variado y puede que en algunos sectores tanto de salida de la ciudad capital esté provocando más congestionamiento por el contrario hay otros accesos como las rutas principales tanto en el sector como podemos visualizar en este caso pues las rutas principales como es la ruta al atlántico la calzada rútbol esto viene a generar un poco más de complicaciones nos vamos esta vez hacia el sector del bulevar los próceres y 18 avenida de la zona 10 aquí visualizamos que en estos momentos en esta hora de las tardes de martes las complicaciones se dan para las personas que se desplazan hacia el sector de la zona 10 o buscando también el área de la zona 15 aquí visualizamos que si se desplaza para el sector de la zona 10 se encuentra totalmente despejado es de mencionar también pues con respecto a la situación que les había indicado también es de mencionar que se ve el servicio irregular para las personas que utilizan para los usuarios de la ruta 70 y 71 el servicio es irregular en estas dos rutas para que lo tenga presente y pueda tomar algún otro medio para poderse transportar por supuesto siempre salvando su vida de no exponer al sobrecargar las unidades y tampoco las motocicletas ya que se encuentra únicamente diseñada también para dos personas y también por supuesto que utilice su casco protector porque este puede salvar su vida a la hora de un accidente vehicular nos vamos a dotar nuestras videocámaras para poder seguir visualizando ya que como les mencionaba pues en algunos sectores que es situación un poco no muy común que se esté dando pues la llovizna en este sector de las partes altas pero en otros se deja sentir un poco más la frecuencia en cuanto al clima esta vez nos vamos hacia el sector del área del puente incienso buscando zona 7 o el naranjo o el sector de Misco que era lo que les mencionaba con respecto a estas motobombas que se encuentran trabajando en la localidad es lo que se puede ver a esta hora que hay ciertas complicaciones si se desplaza hacia el sur como también cierta acumulación vehicular para desplazarse hacia el sector de la ruta al Pacífico esto buscando e incorporándose también hacia Villanueva hay cierta acumulación vehicular se mantiene en inmediaciones del sector del periférico hasta el momento pues no hay mayor situación en este sector únicamente la afluencia vehicular que podemos visualizar en estos momentos es de mencionar pues que con el cambio variado de clima es importante que siempre pueda revisar las condiciones tanto mecánicas y eléctricas de su vehículo para que no vaya a sufrir desperfectos o un accidente especialmente si se conduce en carretera y está próximo a realizar también los viajes con respecto al acuerdo ministerial 286-2017 que indica sobre la restricción del transporte pesado que oscila desde el miércoles 12 de abril a mediodía hasta el domingo 16 a medianoche esto únicamente aplica también a nivel nacional durante el tiempo de la Semana Santa y por supuesto para el transporte pesado que conduce y lleva consigo todo lo que es alimentos perecederos esta vez nos vamos a ubicar en otra de nuestras videocámaras que esta la da a usted en tiempo real y puede así verificar como se encuentren las condiciones en algunos sectores pues es bastante variado le hacemos la recomendación que si va a ingerir bebidas alcohólicas se abstenga de conducir y también que trate de no utilizar su teléfono celular mientras está conduciendo y por último podemos ubicarnos en el sector de la calzada Roosevelt a la altura de la 33 avenida de la zona 7 en donde las complicaciones se ven en sentido hacia occidente esto buscando el sector de Misco es de recalcar pues que ya se encuentra activo nuestro carril reversible el cual puede hacer uso del mismo hay mediciones de la calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 11 respetando siempre a los vehículos que ya se encuentran en marcha también para las personas pues que nos deseen apoyar ya sea con alimentos o cuestiones de poder el cuidado o adopción de las mascotas en el albergue municipal a la 16 avenida 1154 de la zona 21 allá en la colonia Nima Juyú estas son las diversas situaciones que se han dado en el transcurso de esta tarde de martes y únicamente pues les podemos decir que siempre cuide su vida y que cuide la vida de los demás